Después del fiasco comercial que fue la Obertura del Cielo, Kuromada dejó a alguien más continuar con la siguiente instalación de la franquicia, y el resultado fue Lost Canvas, la cual ni siquiera es hecha por Toy Animation, porque así de peleado estaba Kuromada con la empresa por la Obertura del Cielo. La serie es en esencia una precuela, en términos de producción es mejor que la original, no solo por el aumento de frames y obviamente la tecnología mejorada, sino porque encuentro mejor estos diseños sin los ojos de mosca del original, ambos me gustan, pero este pequeño detalle lo hace ver ligeramente más serio, no hay reciclaje y aunque prefiero la música antigua porque bueno, tiene más aires de canto bélico y queda más. La nueva tampoco me parece mala, al menos no es J-Pop insoportable, sigue siendo una tonada épica, aunque bastante diferente y con otro género musical, no pierde la esencia de la serie, pero al mismo tiempo se siente como algo nuevo. Sobre los personajes tengo opiniones encontradas, por un lado no me gusta este asunto de las reencarnaciones, me parece una excusa para no tener mucha creatividad y simplemente copiar y pegar personajes antiguos, cambiando ligeras diferencias e incluso dándoles los mismos roles. Este es un aspecto que no me gusta mucho de las historias con personajes paralelos, siempre serán comparados con sus contrapartes, pero en el caso de Tenma, el equivalente de Seiya, me parece y me atrevo a decir que es incluso un mejor Seiya. No solo su recorrido y entrenamiento se vuelve más creíble, sino que a diferencia de Seiya, Tenma tiene una conexión personal con Hades. La razón de por qué este va tras él es por una razón personal y emocional, no solamente porque le han dicho que vaya por él. Este solo aspecto mejoró mucho el conflicto, haciéndolo menos sobre destinos y más humano. También pienso que la importancia y participación de los Caballeros de Oro está mejor balanceada, no es como en Seiya donde sí, los otros personajes tenían su momento en pantalla y tenían su batalla individual, sino que en este caso, todos tienen pantalla y contribuyen, más bien, a avanzar la trama desvelando información y peleando con personajes más importantes, y encima mantienen más la ilusión de que cualquiera puede morir. Incluso la Athena de Lost Canvas es menos una damisela en apuros y demuestra por qué es una diosa. Hay momentos en que es ella quien salva a los demás, o tiene las ideas bélicas necesarias para atacar. No diré que es un personaje maravilloso y complejo, y la verdad es que sigo prefiriendo el trasfondo de la Athena original, pero sí es un personaje más activo y menos ilógico. Lost Canvas tampoco es perfecta y sufre de varios de los problemas que ya sufría Seinsella, como lo dicho sobre el escenario, el plot armor y lo conveniente que puede llegar a ser con las salvadas de último momento. Pero realmente me ha tomado por sorpresa que esta iteración de Seinsella terminará siendo incluso mejor que la original, algo que no esperaba para nada. Es mucho más disfrutable, menos lento, más enfocado, mejor visualmente, mejor narrativamente, mejor justificado, e incluso los personajes son ligeramente mejores en construcción y desarrollo. Lost Canvas es Seinsella arreglado en algunos apartados. Sugeriría incluso que, si nunca has visto nada de Seinsella, podrías bien empezar por Lost Canvas, sería más disfrutable y bien pretendes ser una precuela. Y sí, escuché que no es canon, supongo, pero que se joda el canon, esta mujer lo hizo mejor que curumada. Y por esto, Lost Canvas merece un 7 de 10. What's the use of money if you ain't gonna break the hole?